El servicio secreto incurrió en fallas sistemáticas en las horas previas al atentado contra el expresidente Donald Trump en Pensilvania. Así lo revela una revisión independiente ordenada por el gobierno federal, quien en su reporte final anticipa un posible nuevo atentado si no ocurren cambios profundos en esa agencia. El servicio secreto se ha vuelto burocrático, complaciente y estático a pesar de los riesgos, porque estos se han multiplicado y además se ha involucrado tecnología. Esto es lo que dice una de las partes más críticas del informe.